Tenemos premios gratis del reinicio de temporada número 27, obviamente para lo que sería duelo de escuadras También vamos a estar viendo un poquito de referentes sobre el evento que vamos a tener disponible el día de mañana en nuestro servidor Y al igual de esto, algunas nuevas recompensas gratis que tenemos con operación de shot Primero que todo, antes de empezar con lo que sería el video, ya saben nuevamente chicos, apoyarlo con su épico like, suscribiéndose nuevamente Activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Ahora chicos, pasando con lo que sería la información Primero que todo, vamos a estar hablando obviamente referentes sobre el reinicio de temporada Y es que actualmente para las personas que no sepan, si nos vamos por acá a esto de rangos Como ustedes lo pueden ver por acá, la temporada número 26 va a estar finalizando en lo que serían 4 días con 19 horas Cuando estoy grabando este video, obviamente para darle la bienvenida a la temporada número 27 Y obviamente ustedes ya saben que con esta nueva temporada nos traen nuevas recompensas gratis Por nosotros estar subiendo de rango, que actualmente miren por acá podemos ver las diferentes recompensas que tenemos en esto de las temporadas Que las cambiaron un poquito, voy a serles sinceros chicos, miren tenemos por ahí bastante rellenito Lo único épico que tenemos es esta temática de la Thompson, que obviamente nos la van por llegar a Diamante 1 También tenemos lo que sería la camiseta heroico, al igual de esto tenemos una cajita por acá Tenemos un machetico y entre algunas otras cositas, no sé por qué, a ver creo que en esta temporada No nos implementaron recompensas como de caja o tabla, que para la próxima temporada si la vamos a tener disponible Realmente chicos vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre las nuevas recompensas que vamos a tener disponible en esto de rango Que de hecho yo por acá me he encargado de conseguirlas, miren primero que todo tenemos el icono heroico de la temporada 27 Obviamente para lo que sería duelo de escuadras, no se especifican el típico icono, obviamente este como de rango Que tiene referencia al Paz Cebuya del mes de octubre, que de hecho todas estas recompensas son en relación a lo que sería ese Paz Cebuya También tenemos disponible por acá el icono de Gran Maestro, miren lo Nike Le cambia un poquito lo que sería la forma, bueno le cambia la forma y también lo que sería el color Pero es casi la misma temática, me hubiera gustado que les hubieran implementado algún efectico También tenemos por acá lo que sería el fondo de la temporada número 27 Este sería el de heroico y este sería el de Gran Maestro Bastante sencillito, solo le cambian el color al fondo Y lo ponen ahí obviamente como recompensas Pero bueno recuerden que las pueden conseguir gratis solo por estar subiendo de rango No sé ustedes que opinan referentes sobre esto También tenemos disponible por acá una skin de tabla exclusiva de la temporada Miren, ojito ya al menos esta tabla se le pusieron un poquito de diseño Y ya nos traen un efectico como de risa Si ustedes por ahí lo pueden estar viendo está bastante fácilito voy a serles sincero Me gusta lo que sería la skin de tabla, ahí está También tenemos disponible por acá la skin de machetico Bastante sencillito el machete voy a serles sincero No me llama como tanto la atención Pero bueno se llama bromista el machete Miren, me hubiera gustado un efecto como la tablita que se ría así más o menos en el machete Hubiera estado más got También tenemos disponible por acá una skin de Parafall exclusiva de esta temporada Miren la 9 Les recuerdo que anteriormente no teníamos esta skin de Parafall Sino que teníamos otra y una escopeta que Garena la eliminó Pero bueno por acá pueden ver ustedes este diseño Como la ven actualmente los atributos oficiales para esta sería La precisión le aumenta a 1 Velocidad en recarga le aumenta a 1 Y el cargador le baja a 1 para esta skin Como la ven ustedes, les gusta o no les gusta Coméntenme acá abajo en los comentarios Y por último tenemos disponible la camiseta heroico Mírenla acá What the fuck Bueno no está nada mal voy a serles sincero Pero tengo un punto negativo en lo que serían estas camisetas Y es que recordemos que ya llevamos como 4 o 5 temporadas Y que las camisetas son solo para el personaje masculino Miren si no la queremos equipar en el personaje femenino No nos deja Y me hubiera gustado mucho más chicos Que Garena se enfocara en esto de las camisetas de las temporadas Y al menos las trajera Unicep Para que ambas personas las puedan utilizar Igualmente por acá la podemos estar viendo Tiene un diseño bastante facerito Voy a serles sincero Me gusta que le implementen esto de los rangos Que caracteriza el juego El color no es como tan llamativo Pero bueno el diseño de la camiseta está un poquito facerito Igualmente chicos Estas serían las recompensas Para la próxima temporada número 27 Que vamos a tener disponible Obviamente para lo que sería duelo de escuadras Como la ven ustedes Les gusta o no les gusta Lo que serían estas recompensas Pues están algo faceritas Voy a serles sincero Junto con esto chicos Quería hablarles un poquito Referente sobre estas recompensas Que tenemos en el apartado de metas de actividades Que actualmente ustedes ya saben Y yo pues en lo personal Estaba pensando De que por acá nos iban a estar actualizando Algunas de las recompensas De momento No nos van a estar actualizando Lo que sería la pared glue Esta va a ser la misma de siempre Creo que lo único que sí actualizan En lo que sería esto de metas Sería el paracaídas Que obviamente cambian la recompensa por ahí Pero bueno como se los digo chicos Yo estaba esperando un poquito más referentes Sobre esto de las recompensas de metas Pensé que nos iban a cambiar la pared glue Esperemos en cuatro días A ver si nos traen otra recompensa Completamente diferente Igualmente por ahí se los paso a especificar chicos La pared glue no está tan mal Que digamos Vamos a ser sinceros Pero si esperaba una recompensa Que pronto la fueran actualizando También por acá tenemos Algunas recompensas En lo que sería Battle Royale Que me imagino Que también actualizan En cada temporada Igualmente chicos Quiero que ustedes me comenten Acá abajo Que opinan referentes sobre esto Les gusta o no les gusta Lo que sería esta temática También chicos Vamos a estar hablando Un poquito de referentes Sobre un evento Que vamos a tener disponible Para el día de mañana Y de hecho ustedes por ahí en pantalla Están viendo el banner oficial De este evento Y gracias a la agenda semanal Nos especifican Que va a ser una ruleta mágica Para nosotros Tener la posibilidad De estar obteniendo El emote dinero para todos Y nos traen un emote Con la temática Del criminal este neón Y también tenemos disponible Lo que sería una pared glue Ambas recompensas Van a estar llegando En lo que sería Una ruleta mágica Igualmente yo por acá También me he encargado De conseguirles un poquito Referentes sobre esto Miren tenemos disponible El emote dinero para todos Es un emote Bastante bien Voy a serles sincero Muchas personas Lo confunden con el emote De la casa de papel Pero no tiene nada que ver Es con esta temática Del criminal neón Obviamente este emote Es un emote Que podemos estar haciendo En movimiento No se va a estar interrumpiendo Mientras nosotros Nos movemos O corremos No sé si de pronto Por ahí en pantalla Les estoy dejando Un ejemplo referente Sobre esto directamente En el juego Pero sé que ya muchos De ustedes deben De tener el emote Así que ya lo deben De conocer Y junto con esto Tenemos disponible La pared glue Scorpion Miren la nai Ojito Está bastante bien La pared glue Esta anteriormente Ya había salido Pero nuevamente No la van a estar Especificando Miren la por ahí Como la ven Ustedes les gusta O no les gusta Ambas recompensas O alguna de las recompensas Las pueden conseguir Hasta con 9 diamanticos En lo que sería Esta ruleta mágica Junto con esto chicos Vamos a estar hablando Un poquito referente Sobre premios gratis Actualmente Si nos vamos a eventos En el calendario De eventos Operación De hecho Nos especifican Que para el día De mañana 27 Hasta el día 29 Vamos a tener Iniciación criminal Para tener la posibilidad De estar obteniendo Lo que sería Esta mochilita Creo que este evento Es un inicio de sesión Chicos Es solo por estar Iniciando sesión Nos van a estar dando Lo que sería La mochila Igualmente yo por acá Me he encargado De conseguirles Lo que sería La recompensa Más o menos Por acá se las paso A especificar Miren sería La mochila Saco silencioso Está bastante Facherita De pronto por ahí En un lado Les estoy dejando El banner oficial Del evento Que como se los digo No nos especifican La misión Pero creo que es Por estar iniciando Sesión Que la vamos a estar Consiguiendo Miren por acá Los diferentes niveles De la mochila Está bastante buena Si se estaría Viendo equipada En el personaje Creo que está Algo bien La mochila Y como es una Recompensa gratis Bienvenida sea Igualmente Que opinan ustedes Referentes Sobre esto La van a estar Consiguiendo Para el día De mañana La van a estar Dejando pasar Creo que está Bastante buena Igualmente chicos Esta sería Más o menos La información Del video Que opinan ustedes Referentes Sobre todo esto Les gustó La recompensa De temporada Y algunas Otras cositas Que les especifique Ya saben Nuevamente chicos Si el video Les gustó Apoyar el video Con su épico Like Suscribiéndose Nuevamente Y activando La campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar Traiendo próximamente Free Fire